Tú necesitas a él Tú necesitas a él Y de la que bien se vive Y de la que bien se vive Porque es tu eterno Y de la que bien se vive Y de la que bien se vive Con Jesús en el hogar En el hogar, en el hogar, en el hogar Tú necesitas a él En el hogar, en el hogar, en el hogar Tú necesitas a él Y de la que bien se vive Y de la que bien se vive Con Jesús en el hogar Y de la que bien se vive Y de la que bien se vive Y de la que bien se vive Con Jesús en el hogar Tú necesitas a él Tú necesitas a él Y de la que bien se vive Susana, cantar a Dios de atrás, es una ley distribución, no deja Dios de atrás Encuentro en la zona de la mañana, no dice ignorancia del reino de atrás Encuentro en la zona de la mañana, no dice ignorancia del reino y al amar Cuando el pueblo reina el fin Cuando el pueblo reina el fin El que cautivado fue, yo lo voy a cantar En nueva sonra de la mañana, la misericordia del Señor llamaba En nueva sonra de la mañana, la misericordia del Señor llamaba ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí está, allí está ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí está, allí está, allí está ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí está, allí está ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí está, allí está ¿Dónde está, allí está ¿Dónde está, allí está Las paredes que conoces, las paredes que conoces, las paredes que lloradas en tu vida. Las paredes que conoces, las paredes que conoces. Las paredes que conoces, las paredes que conoces, las paredes que conoces. Las paredes que conoces, las paredes que conoces, las paredes que conoces. Las paredes que conoces, las paredes que conoces, las paredes que conoces.